Vamos a ver como actualizar la PCP al firmware 631 Entonces lo primero que hacemos es encender la PCP Verificamos la versión del firmware que tenemos Nos vamos a ajustar el sistema Información del sistema Y ahí tenemos la versión 5.0.0 oficial Nos ubicamos en Menú de juego Memory Stick Y seleccionamos la actualización de PCP versión 631 Todos los pasos de cómo copiar la actualización en la memoria están en mi blog legallardo.com Entonces ahí está leyendo de la memoria Lo verificamos Está leyendo la actualización Bien, nos dice iniciar Presionamos X Le damos a la flecha para continuar Aceptamos el acuerdo de licencia Le damos nuevamente a la flecha Y le decimos confirmar Confirmar Aquí comienza la actualización Como este procedimiento dura cierto tiempo Yo voy a adelantar el video para ahorrar tiempo y espacio La actualización casi ya ha terminado Recuerda no apagar la PCP ni desconectar el adaptador a senda o caso que esté conectado Ni extraer la Memory Stick porque podrías obtener un bloque Es decir, podrías dañar el firmware de la PCP También recuerda tener la batería cargada por lo menos al 78% Ok Aquí se ha completado la actualización Pulsamos X Para continuar, para reiniciar la PCP Bien Y vamos a verificar En ajuste del sistema Información del sistema Y ahí tenemos la versión 6.31 oficial Y ahí tenemos la versión 6.31 oficial Y ahí tenemos la versión 7.31 oficial